Bueno amigos y estamos aquí en Matildelina precisamente en una invitación especial que nos hace Milena para precisamente conocer su proyecto musical, el lanzamiento que está haciendo hoy en la ciudad de Bogotá y cuéntanos un poquito, gracias por la invitación amiga hermosa, este maravilloso ser de luz que nos acompaña hoy. Pues Richi estoy feliz de estar aquí, de que hayan venido además a este lanzamiento, el lanzamiento se llama La Callecita, es una canción del nuevo trabajo que estoy haciendo que se llama Relatos de Calle en Tono Menor y es un trabajo súper orgánico de las entrañas, que habla del barrio, que habla de las historias nuestras muy cotidianas y de la gente a pie, así que son historias reales cantadas, me alegra mucho que estés aquí, espero que te hayas gozado del show. Excelente, tenemos material para publicar, así que van a ver en el canal, esos lanzamientos, de verdad esa historia musical tan hermosa y sobre todo con esa sencillez, como conectas con el público, como conectas con la gente, como das ese amor desde esa voz tan maravillosa que nos invitas a degustar. Pues muchas gracias, yo la verdad es que hago, yo canto por vocación, a mí me nace del corazón, de verdad, así como dice la canción. Sí, 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 qué música tan hermosa que nos brindas y sobre todo de varios géneros también, ¿no? Sí, trato, yo pues hago rock, pop, pero pues la idea es que es un poco mi universo, ¿no? Con el que, por dicho, a través de esas canciones que son mi universo trato de comunicar lo que creo que debo hacer, lo que puedo hacer. O sea que cantaste todo lo que has vivido de experiencia de vida, es lo que estás compartiendo para hablar música, para volver la melodía, ¿no es cierto? Exacto, es hablar desde la vivencia, desde la experiencia, desde el amor que me produce la música y el canto. Qué bueno que te lo gozaste, qué bueno que lo van a disfrutar, ojalá, que cuando los confoques vengan, vengan. Así es, bueno, redes sociales, amiga, ¿dónde te ubicamos? Yo soy Ilona Oficial en todo, así que me pueden seguir. En TikTok estoy como Ilona Cantautora, en Instagram estoy como Ilona Oficial, Facebook Ilona Oficial. Así es, así es, bueno, parte, 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 el productor, salud, salud, de los mejores encuentros musicales que he tenido en mi vida. Ilona, gracias por todo lo que me has enseñado. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, amigos, si es Ilona, así es que la quieren, la adoran, la buscan y sobre todo ustedes también van a darse la oportunidad de conocer este maravilloso ser. Ilona Oficial es que nos habla desde la pasión, desde el enfoque, las ganas de ponerle esa pasión a la música, ¿no? Pues yo me siento muy feliz de hacer música y quiero que cada vez más gente pueda disfrutar de lo que hago, de lo que amo y de lo que digo también. Tengo que mucho por decir. Búsquenme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube también están todas las canciones, videos, a partir de mañana viernes. Ya está disponible todas las plataformas La Calle Cicleta, así que no se la pierdan, por favor. Así es, Ilona, hoy en la red Interamericana de Negocios. Compartan esta información y disfrútenla. Amiga, un abrazo y gracias, gracias. Son bella.